Ángel Verdadero Velaste mis sueños cuando estuve enfermo Cuando fui pequeño Guiaste mis pasos por caminos buenos Siempre predicando con buenos ejemplos Ese ángel bello que forjó mi vida Eres tú mi madre, madrecita mía Madrecita mía Gracias por la vida Hoy pinto tus ganas, una día a día Madrecita mía, por tanto cariño Cuando estoy contigo, yo vuelvo a ser niño Madrecita mía, por tanto cariño Guiaste mis pasos por caminos buenos Siempre predicando con buenos ejemplos Ese ángel bello que forjó mi vida Eres tú mi madre, madrecita mía Madrecita mía, gracias por la vida Hoy pinto tus ganas, una día a día Madrecita mía, por tanto cariño Cuando estoy contigo, yo vuelvo a ser niño Cuando estoy contigo, yo vuelvo a ser niño Madrecita mía, por tanto cariño